Sobre la situación en Perú, bueno, creo que nada tengo que enseñarles a los peruanos, pero lo que pienso de esta situación es que, bueno, primeramente lo que hicieron los congresistas fue dar un golpe de Estado porque están apoyados en el ejército, sacaron al presidente constitucionalista que había sido elegido por la gente y todo eso, qué casualidad que es justo para gobernar durante el momento en que se tienen que renovar los contratos ley, es decir, todo lo que las grandes mineras quieren, que es seguir saqueando al Perú y dejando en el hambre a todo el resto de la población, o en la miseria, o con situaciones de contaminación que provocan grandes enfermedades. Eso es lo que está pasando y una vez que renueven esto recién cambiarán. El problema es que la gente, ya que ya no tiene más nada que perder, salvo su dignidad, han salido a la calle, están rodeando Lima y están exigiendo que caiga, que renuncie el Congreso, que el Congreso no va a renunciar, pero va a tener que hacerlo si tiene el apoyo internacional. Aquí llamamos a todos los países que apoyen al pueblo peruano y que saquen este gobierno que no es representativo de la gente y que se hagan elecciones ya y una constitución acorde a la verdadera democracia, porque la que está es una apuesta por la dictadura en donde suceden cosas como esto de los contratos ley que lo hacen unos pocos en detrimento de la gran ciudadanía. O sea, que, bueno, le dan apoyo total al pueblo peruano y seguir en la lucha y, bueno, y esto está difícil. Esperemos que no haya más muertes, que se resuelva de una manera más de correlación de fuerzas, digamos. Pero la correlación de fuerzas está dada, la mayoría del pueblo no quiere saber nada, no reconoce ni a la presidenta, que le llaman ahora Dina Balearte, porque está baleando a todo el mundo, ni a los que la apoyan, ¿no? La que la mantienen ahí como un títere, que más bien es un títere, pero la diferencia está ahí, la correlación de fuerzas. La mayoría de la gente no la representa, no lo representa, y, bueno, de una vez por todas tiene que venir la democracia plena en Perú y la paz. Para los amigos de Facebook, para los simpatizantes del agro popular, para los amigos de Augusto de Conga, hoy día, hermano, es un día triste para el pueblo peruano, un día oscuro para el pueblo peruano. ¿Por qué? Porque nos están restringiendo, nos están persiguiendo, nos están acusando. Jurídicamente, penalmente, judicialmente, el agro popular está siendo perseguido. Cada uno de los integrantes del agro popular está siendo perseguido. Todos los servicios de inteligencia del Perú están sobre nosotros, día y noche. Hermano, este es el agro popular. Este humilde espacio que ha calado hondo. Hemos llegado a los lugares más recónditos de la patria. Hemos traspasado fronteras. Todo peruano en el exterior ve este espacio. Todo peruano, como el señor Víctor Raúl en Alemania, como la señora Nilda Zapata en los Estados Unidos. Todo ve este espacio. ¿Qué está haciendo este gobierno con el agro popular? Tratan de amedrentarnos, tratan de arrinconarnos, tratan de que ya no lleguemos a estos pueblos lejanos. Bien dijo el hermano Leonardo Castañeda. Los grupos de poder, escuchan esto hermanos, no temen a la marcha, no. No temen a los parlos, no. ¿Sabes a qué temen? A los hombres, a las personas que trabajan en la idea del pueblo. A aquellos hombres que siembran cultura, a aquellos hombres que siembran conocimiento, cuestionamiento, a aquellos hombres que siembran la verdad, la libertad. A ellos tienen miedo. Ellos tienen miedo al conocimiento. Ellos tienen miedo que el pueblo sepa, que el pueblo conozca cómo nos han manejado en 200 años. Ellos tienen miedo a una persona que dice qué cosas es lo que tenemos que hacer para mejorar este país. ¿Qué camino tenemos que tomar? ¿Cuál es el norte que debemos elegir para cambiar este país? Entonces a ellos no tienen miedo. ¿Qué dicen? Hay que sacarlos, hay que arrinconarlos, hay que perseguirlos, hay que enjuiciarlos. Seguramente ya están viendo ahí donde dice apoyo a la obra popular para decirnos mañana ¿Quién financia la obra? Hermanos, ¿el qué habla? Ha estado más de 30 años en el ejército. Yo tengo una pensión y no es poco. Con eso me sustento. Aparte, hermano, soy ambulante, vendo flauta en los mercados todos los días, en la mañana. Por eso tengo plata. ¿Ya? ¿Y por qué estoy acá? Porque quiero que el pueblo peruano sepa sus derechos. Quiero que el pueblo peruano conozca cómo roban, cómo saquean brutalmente este país. Nos han vendido la idea de que esta constitución es buena. Es buena, sí, pero ¿para quiénes? Para los grupos de poder, para los monopolios, para los oligopolios, para las grandes transnacionales que saquean todos nuestros recursos naturales. Hermanos, pero jamás nos vamos a rendir. Vamos a estar en la lucha, lo vamos a hacer, hermano. Entonces se preguntan a los del gobierno, ¿por qué la gente protesta? ¿Por qué la gente protesta? No por terroristas, no por senderos, no porque los pulsos rojos, evo morales, no. La gente protesta por 200 años de abandono. ¿Por qué nuestras patrias y niñas cumbres han bajado y tomado los llanos? Por el olvido de 200 años, por el saqueo brutal de su pueblo de 200 años, por habernos mantenido una marginalidad en el subdesarrollo abajo. Por eso el pueblo se ha levantado. ¿Y cómo los tiran? Terroristas, a sus salores. ¿Saben qué es lo que quiere este gobierno? ¿O saben qué tipo de pueblo quieren los grupos de poder? Un pueblo sumiso, un pueblo de apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos gobiernen. ¿Quieren un pueblo de corderos? ¿Para qué? Para que los nuevos gobiernen este país. Por eso el que hermano, 300 policías para 50 personas. Más atrás, mil policías para 20, 30 personas. Ese es el miedo que tienen. Pero no acosa pueblo peruano, ni las bombas, ni las balas, ni la artillería va a callar el agro popular. ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigos, hoy tenemos también a Ana Zurra. Uruguaya, inmigrante, mujer, luchadora, con una gran historia de vida política, no solo en su país, sino también en Cataluña, tu patria adoptiva. ¿Quién es Ana Zurra? Uf, ¿tenés tiempo? Resúmelo. Bueno, yo soy, como tú bien dijiste, una mujer, luchadora, que desde, que tiene conciencia, no le gustan las injusticias y trata de cambiar las situaciones injustas, porque piensa que con la unión de toda la gente que está, que es perjudicada por esas injusticias, se puede llegar a solucionarlas, y hay que luchar siempre por conquistar derechos y porque la vida sea buena para todos. O sea, lo que deseamos es vivir feliz, en paz y tranquilo con su familia. ¿Qué te llevó a emigrar a Europa? Bueno, mi vida es más complicada que eso. Yo primero empecé a militar en Uruguay como estudiante, en el movimiento estudiantil, en un momento me acuerdo que empezó la suba del boleto y nosotros dijimos, no, si nos suben el boleto no podemos estudiar. Entonces, no suban el boleto, queremos estudiar. El ticket de transporte. El ticket de transporte, sí, para trasladar. Un poco como lo que pasó en Chile, que fue desencadenante. Exactamente, bueno, eso fue en el año 68 cuando hubo una crisis mundial del capitalismo y en todo el mundo conoce en mayo del 68 por Francia, pero en realidad en mayo del 68 en todo el mundo hubieron movilizaciones y en mi país empezamos nosotros los estudiantes con esto del boleto y enseguida se sumó por esta historia de crisis todo el movimiento obrero. Entonces, fue una lucha obrera y estudiantil por soluciones económicas. ¿El Pepe Mujica en aquel tiempo estaba militando en el partido revolucionario? Bueno, el MLN que es el movimiento de liberación nacional se formó después del 68 y él estaba en ese momento también, él vino de otro sector, de un sector era una persona del campo que plantaba flores y se integró a la guerrilla. En ese momento la guerrilla en América Latina responde a muchas cosas sociales y políticas, no solo la situación económica que estaba viviendo el continente sino también la victoria de la Revolución Cubana que fue muy importante para todos que nos llevó a buscar salidas otras que las que la izquierda tradicional presentaba que eran una salida por elecciones nosotros decíamos no van a soltar el gobierno por las elecciones ni el poder mucho menos tenemos que cambiar esto radicalmente como hizo Cuba y mucha juventud y gente trabajadora se unió a las guerrillas de todo el continente en ese momento él tanto como yo también entramos éramos compañeros del movimiento ¿y cómo das el paso de venir a Europa? Bueno, en ese momento yo no caí presa porque mantuve mis criterios de seguridad intactos y pude salir al exilio y me fui de exilio a Chile que era el único país en donde la izquierda había llegado al gobierno los demás eran dictaduras y el Uruguay estaba por venir la dictadura y entonces toda la izquierda latinoamericana que estaba escapada digamos de sus países viajó a Chile para apoyar ese proceso y fue muy interesante es un capítulo aparte porque Chile a mí me dio muchísima información política yo siendo muy joven y participando de ese proyecto y viendo cómo se transformaba la gente nos referimos por supuesto a Salvador Allende sí, claro y con su vía chilena al socialismo y además Chile es un país de mucha conciencia de clase porque ahí estaba la burguesía y los proletarios no había clase intermedia o sea la diferencia social era brutal no era como por ejemplo en mi país que había mucha clase media y eso y además eran muy conscientes de que eran mayoría y que tenían que dirigir el país y bueno pasó lo que pasó en Chile me agarró el golpe de estado tuve que salir por embajada de Panamá porque yo era de terceros países no era del país implicado no podía entrar a cualquier lado y me sacó Panamá con el apoyo de Cuba y salí a Panamá que era un refugio en tránsito digamos porque no nos podían acoger un país muy pobre con mucha buena voluntad pero muy pobre estaba en ese momento muy especial porque si bien había un militar en la cabeza del país estaba luchando por sus derechos al canal de Panamá entonces estaba enfrentándose al imperialismo porque el canal era de ellos que era Omar Torrijos Omar Torrijos sí fuimos recibidos por Omar Torrijos en Panamá y él estaba apoyado por Cuba y todo el resto de países no alineados para defender su derecho al canal que era la vida del país digamos y entonces no nos podían mantener pero nos sacaron de Chile y bueno ahí estuve cuatro meses hasta que logramos buscar un país de asilo que fue en mi caso Bélgica porque ahí había un comité de apoyo a los Tupamaros que nos estaba esperando pero no pude aguantar ahí el clima porque era muy clima sin sol y al año cambié mi refugio para Francia y viví 10 años refugiada en Francia ahí sí mucha vida política sobre todo sindical ahí también me formé muchísimo con los trabajadores franceses en la parte sindical justamente de defensa trabajaba en un ayuntamiento y bueno estaba en el sector público en la Federación de Servicios Públicos y bueno ahí pasé hasta que como yo ayudaba a mucha gente que venía de América Latina refugiada a Francia que le daban 6 meses como hacen aquí 6 meses de casa y comida los 6 meses tenían que resolver entonces yo iba a ayudar con 2 asistentes sociales hasta que ya dijeron tú tienes que hacer el estudio de asistente social porque lo que estamos haciendo es eso me obligaron prácticamente a presentarme al examen de ingreso lo salvé y estudié 3 años Servicio Social hasta que justo en Uruguay se hace la amnistía que es lo que pedimos acá en Cataluña en amnistía donde pudimos este volver los que salieron los presos de la cárcel pudimos volver los que estábamos en exilio y yo volví porque yo había salido obligada de mi país yo quería volver a mi país y todo lo que había aprendido lo quería trasladar allí y me fui para allí hasta que bueno mi hijo lo que pasa que estaba a monte entre la vida de aquí y la de allá y se vino a estudiar a Europa y terminó viviendo en Cataluña entonces yo que me quería quedar en Uruguay cuando me nació mi nieto en Cataluña dije yo me voy a vivir a mi nieto una opción personal y me vine me vine justo en el momento en que la ley de extranjería no nos permitía tener papeles ¿esto qué año fue? en el año 2005 me vine mi nieto nació en el 2004 y entonces en el 2005 bueno me asocié a una asociación de uruguayos por luchar contra la ley de extranjería y a partir de ahí empecé con todas las luchas del movimiento inmigrante acá al mismo momento que se empezaba a hacer en Cataluña la lucha por la independencia movimiento social catalán y nosotros dijimos si queremos que nuestras reivindicaciones se integren a este pueblo tenemos que integrarnos nosotros a las luchas de este pueblo entonces con nuestras reivindicaciones entonces decíamos nosotros era el derecho a decidir nosotros estamos de acuerdo con su derecho a decidir pero queremos también nuestro derecho a decidir como emigrantes tenemos que poder votar tenemos que poder tener papeles y vivir dignamente entonces enseguida nos aceptaron en este movimiento y bueno una cosa llevó a la otra hasta que justo vienen las elecciones al Congreso de los Diputados en el 2015 diciembre de 2015 y el señor Uriol Junqueras con mucha visión política me llamó a mí que yo era presidenta de la asociación de migrantes que apoyaban el derecho a decidir para que participara del grupo que iba a ser elegido para ir al Congreso de los Diputados porque había que llevar un abanico de lo que era la sociedad catalana y la inmigración es una parte importante en ese momento éramos 15% de la población ahora somos 20 entonces él vio la importancia que tenía de que fuéramos realmente catalanes de pura cepa y nos envió y ahí bueno en el Congreso de los Diputados fuimos para luchar contra la ley de extranjería y para defender a los emigrantes de todas partes y también a los trabajadores y bueno ahí estoy empecé con el Congreso de los Diputados ahora estoy en el Senado pero haciendo la misma lucha y hemos logrado después de mucho tiempo por lo menos haber hecho la modificación o haber participado en la modificación del reglamento interno del reglamento de aplicación de la ley de extranjería que salió hace muy poco después de mucho trabajo en donde hemos tratado de ayudar a que la gente pueda sacar los papeles sin pasar por toda esa odisea que estábamos pasando en los últimos años ya en resumen muy cortito muchas gracias Ana es paradigmático o excepcional podríamos decir que una sociedad que no se restaura por su propia gente es decir con índices de natalidad muy bajos muchos años España lideró la natalidad más baja del mundo ahora con la migración justamente se está revertiendo esa situación pero es inevitable que este país y en realidad el continente europeo necesita de migración para poder mantener no solo su sistema de seguridad social para poder mantener su jubilación sino el país mismo ¿has visto cambios importantes en los últimos 10 años a nivel no solo español sino europeo Ana en este tema o más bien un retroceso? bueno primero decir que la migración es desde que el mundo es mundo hay migración desde que el mundo es mundo el hombre quiso salir por X motivos de un lado para el otro o sea que migración no es un fenómeno de ahora porque se nos ocurre a nosotros venir acá a molestar a la gente de aquí no no es así las migraciones existen y siempre existieron y siempre se mueven hacia esos lugares donde hay más trabajo o mejor clima eso es evidente entonces digo también existieron hace muy poquito históricamente sería muy poquito tiempo las emigraciones que cuando aquí en Europa había guerras y hambre iban hacia nuestros continentes nosotros tenemos un programa también como el tuyo de radio televisada que empezamos siempre con una cámara de televisión antigua en donde ponemos programas o pequeños videos de la época en que llegaban por ejemplo a América Latina y como los recibía la gente aquí están viniendo Europa nos envía sus mejores hombres sus mejores fuerzas para poblar nuestros países y vienen del sacrificio del hambre y todo y sin embargo vienen aquí son bien recibidos porque volarán los campos de la patria dicen y vienen a ayudar a este país que en conjunto salgamos para adelante porque siempre una inmigración es positivo primero porque van hacia los lugares donde hay posibilidades económicas y falta gente y segundo porque siempre es una fuerza diferente que modifica que ayuda y económicamente se puede ver que donde hay más inmigración económicamente el país avanza entonces todo eso es lo normal lo que es anormal es como lo plantean algunos de que dicen que nosotros le venimos a sacar el trabajo a los de aquí o que nosotros venimos a perjudicar al país eso es lo que no es normal lo normal es lo otro entonces por ejemplo siempre pongo un caso nosotros hay un trabajo que vale 10 euros la hora nosotros nos pagan 5 porque no tenemos papeles y tenemos necesidad de trabajar y a los de aquí le dicen o trabajas por 5 o te echamos y traemos un emigrante entonces queda como que nosotros le sacamos el puesto no lo mejor sería que nos unamos los de aquí y los emigrantes y pidamos 20 o 30 a la hora que sería lo más justo para esos trabajos pero unidos y luchando juntos porque si nosotros no trabajamos esa empresa no gana nada si no hay trabajadores las empresas no ganan o sea hay una confusión nos van a echar no si nos echan tienen que poner otra persona porque si no no ganarían entonces es falso decir que tienen que bajar los salarios por ejemplo ahora están en eso tenemos que bajar los salarios porque si no la empresa cierra no si la empresa no tiene trabajadores cierra pero si tiene trabajadores funciona entonces necesita tener trabajadores entonces ¿qué pasa si nos bajan los salarios? que ellos ganan más no es que pierden de ganar es que ganan menos entonces lo que nosotros decimos es hay que acabar con esos discursos que no son correctos y plantear que a la gente hay que pagarle lo que corresponde en cada trabajo y que si no si no pueden tener esos salarios no ganarían como ahora las empresas por ejemplo estamos viendo que sacan beneficios mayores que los del año pasado ni siquiera mayores de antes de la pandemia mayores que los del año pasado los bancos y todas las empresas ¿y de dónde los sacan? de la espalda de los trabajadores entonces no es que vengan nos tengan que venir a sacar a rebajar el salario ni a echar a los emigrantes no tienen que pagar lo que corresponde igual van a ganar porque igual tienen la plusvalía que sacan dinero nunca te pagan la realidad de lo que tú trabajas por lo tanto ganan menos ellos y en un momento donde la situación está tan tan deteriorada bueno que ganen un poco menos no se van a morir de hambre hay que hablar claro porque esos son los términos que nos puedan meter cualquier palabra cualquier no es así lo claro es esto gracias Ana para el ciudadano común y corriente a veces le cuesta confiar en los políticos porque tiene razón tienen una visión que es real de mucha corrupción en algunos partidos y este es un tema que lacera que evita que realmente se integre el ciudadano en la política pero dice no yo en la política no entro porque es para corruptos y entonces lo mejor de la sociedad que debería entrar a la política justamente para mejorar la política acaba inhibiéndose o acaba pues desechando ese camino que le diría esto a un ciudadano honesto trabajador honrado que dice así que piensa así cuando en realidad la política es el más noble de los oficios si se hace bien con honestidad con transparencia y sobre todo con amor al pueblo lo que pasa es justamente ese es el problema como nosotros hemos dejado en manos de otros la política esos han hecho lo que han querido si nosotros participáramos en política y estuviéramos dentro y participáramos en los lugares y nos dejáramos de esa famosa comodidad porque hay que trabajar para estar ahí haciéndolo bien digamos y estuviéramos en estos lugares no lo agarrarían esos que son corruptos y que viven para ellos y que agarran esto como una profesión que no es una profesión no necesitas ningún diploma para hacer necesitas que te vote la gente no te necesitas ningún diploma para ser político entonces la gente tiene que pensar que tiene que agarrar en sus manos su propio destino si se lo deja a mano de otro ahí es donde vienen los problemas y pasa todo lo que pasa ahora se vienen elecciones no solamente en los hospitales en toda la región y ¿qué posibilidades tienen los inmigrantes que no tienen papeles de integrarse mientras están en el proceso de regularizar el partido que tú representas ofrece posibilidades o hasta que no tengan sus papeles están ellos prohibidos o anulados de poder participar Ana no esto es para todos todos tienen algo para hacer y pueden hacer cosas y además la gente que está sin papeles también tiene es importante que participe haciendo propaganda en este caso si no se puede participar en la en la primero tienes en las listas claro si tú tienes derecho a ser explotado tienes derecho a defenderte si tú tienes derecho a vivir en una ciudad tienes derecho a participar en la vida de la ciudad por lo tanto todos estamos involucrados en esto del ayuntamiento que además es la parte fundamental de la política porque es lo más cercano que tenemos y que representa toda nuestra vida porque si queremos ver el sistema de transporte que hay para que podamos llegar al trabajo mejor es en la ciudad lo que define qué tipo de transporte va a tener quién te recoge la basura en la puerta de tu casa o en la esquina o cómo va a ser eso es importante es tu vida quién va a dirigir lo que pasa en la escuela donde van tus hijos o que la escuela pueda estar con vidrios con calefacción y en buenas condiciones para que pasen tus hijos estudien en buenas condiciones es el ayuntamiento o sea todas las cosas de la vida tienen que ver con el ayuntamiento por lo tanto el ayuntamiento no es algo allá arriba es algo de nuestra vida en donde todos tenemos que participar por lo tanto es importantísimo incluso para los que no tienen papeles no sé si sabes que hay una línea ACOL que se llama de acollida que la Generalitat de Cataluña creó primero hizo un programa un programa piloto con ONG para que tuvieran la posibilidad de emplear a los sin papeles con las condiciones de la ley de extranjería es decir con un contrato por 12 meses a 40 horas y pagándole lo que tenga que pagarle bueno eso se consiguieron fondos europeos para que las ONG pudieran emplear gente para trabajar en sus ONG gente que siempre lo hacía honorariamente bueno y eso ha avanzado y allá en el 2022 la Generalitat de Cataluña hizo que eso se sumara a los ayuntamientos hay ya muchos ayuntamientos hay más de mil personas que están trabajando 630 el año pasado en los ayuntamientos para trabajar como empleados del ayuntamiento pagados por estos fondos y por la Generalitat pero haciendo actividades en los ayuntamientos y que al final y que empiezan a tener los papeles como corresponde a la ley de extranjería tienen que tener los tres años tienen que tener esos esos puntajes de idioma y que se yo lo que le piden de arraigo social pero con esas cosas que las tiene todo el mundo que quiere conseguir un contrato ahí consiguen los contratos y entonces pueden trabajar y ya tienen no solo la primera tarjeta de un año sino que ya la renovación por dos porque al trabajar seis meses ya tienen asegurada la renovación de dos años por lo tanto los sin papeles es importantísimo que sepan quién va a ir al ayuntamiento porque en estos momentos por ejemplo en Hospitaler el gobierno socialista no se ha incluido en el gobierno ACOL en cambio Esquerra Republicana es de obligado cumplimiento a todos sus ayuntamientos de que pidan soliciten la línea ACOL y puedan ayudar a la gente sin papel por el tanto son los más interesados en participar en estas próximas elecciones además de todos los que tenemos nosotros a veces decimos tenemos la nacionalidad para salir de la ley de extranjería vale y nos quedamos ahí y no ejercemos los derechos que nos da esa nacionalidad uno de ellos es votar la gente nuestra no va a votar menos el ayuntamiento porque dice para qué para qué me sirve sí que le sirve le sirve en esto le sirve tener una ciudad decente en que sus hijos vayan a escuelas decentes es importantísimo para el fracaso escolar que se trabaje contra el fracaso escolar porque la mayoría de los casos son niños nuestros que vienen de repente con otro idioma o que no entienden mucho el catalán o que vienen a mitad de año esas cosas son importadas o que no tienen todo el tiempo o no tienen los medios para poder estudiar bien eso también lo trabaja el ayuntamiento entonces es importantísimo en la vida nuestra el ayuntamiento no solo tenemos que participar tenemos que asegurarnos que los que ganen en las próximas elecciones sean los que nos van a dar a nosotros posibilidades de empadronamiento posibilidades de la niña Col posibilidades de que se mejoren en los barrios nuestros que siempre dejan tirado tanto los servicios públicos como son la recolección de basura la electricidad en fin las escaleras mecánicas y todas esas cosas que parecen que no pero que sí hacen mucho para nuestra vida eso depende del ayuntamiento y eso depende de quien nosotros votemos y si no vamos a votar lo dejamos en manos de otros que no van a pensar en nosotros por lo tanto tenemos que estar en la vida y no solo en las elecciones de ahí para adelante porque si elegimos a alguien que vaya a hacer nuestras cosas tenemos que apoyarlo y tenemos que seguir exigiendo más siempre más y si no salen los nuestros exigir exigiendo lo que nosotros queremos para que lo apoyen o sea es un movimiento constante y tenemos que asumir nuestras cosas tenemos que demostrar que somos muchos que tenemos poder los emigrantes nos tenemos que unir para luchar y demostrar que somos una fuerza que nos tienen que considerar y solo si nosotros estamos convencidos que somos ciudadanos de primera lo vamos a hacer si nosotros dejamos ser ciudadanos de segunda que nos consideren así y no hacer nada bueno así seguiremos toda la vida pero si nosotros asumimos que somos ciudadanos de parte entera iguales que los demás y de primera tenemos que empezar por nosotros mismos y avanzar y este es un primer paso el ayuntamiento muy bien Ana es inevitable hablando de inmigración referirnos al fenómeno ucraniano donde se han formado grandes olas migratorias las cifras hablan de más de 3 millones de ucranianos que han emigrado que han salido y que han venido a diferentes países de Europa también por supuesto a España y a Cataluña ¿cuál es tu posición respecto a este conflicto Ana? bueno primero con respecto a los refugiados yo estoy de acuerdo que se apoya a todo el mundo que tenga que salir por problemas de guerra en cualquier parte pero en este caso de los ucranianos nosotros vimos como había diferenciación entre ellos y los que veníamos de otros lados y lo más cercano los sirios pero los que vienen de América Central y todo o sea hubo diferencia nos decían que no había legislación para eso en Europa cuando vinieron los ucranianos apareció la legislación nos decían que no se podían tener cuando hubo los ucranianos se pudo tener o sea como que había dos medidas eso es lo que está mal eso es lo que está mal con respecto al conflicto ucraniano creo que es un conflicto entre potencias económicas primero yo estoy contra la guerra porque la guerra no resuelve nada y siempre mueren los trabajadores nunca mueren los que organizan la guerra ni lo que dirigen los países bueno y los trabajadores de los dos lados por lo tanto no nosotros tenemos que luchar por la paz y luchar por la paz es no hacer guerra para que la gente no tenga que salir como está pasando y obligada y por otro lado lo único que hacen es vender armas porque la guerra sirve para vender armas o para resolver problemas entre potencias económicas nosotros no tenemos nada que ver con eso somos trabajadores nosotros que que venga una potencia o la otra no nos sirve esta guerra en particular a mí me parece que es buscada por los por los Estados Unidos los yanquis como decimos nosotros contra la otra potencia que es la rusa y sobre todo para perjudicar Europa porque Europa al tomar posición por una de las dos ya perdió perdió porque está perdiendo porque además económicamente está perdiendo Rusia que le pasaba gas a Europa sobre todo a Alemania y también a España y a Francia sobre todo también pero sobre todo a Alemania que pasa con la guerra y al tomar posición en contra de ellos no le van a enviar va aunque todavía le están enviando que hicieron que tuvieron que hacer comprarle a los Estados Unidos que lo compran más caro y de peor calidad porque es gas líquido el que tienen que traer y en menor cantidad porque vienen por barco cuando ellos tenían un gasoducto que pasaba directo el gas y no había ningún problema que por cierto se ve que está implicada Polonia e Inglaterra en el hundamiento de ese el problema otra cosa fue que por ahora el gas pasaba por Ucrania y le tenían que pagar a Ucrania por pasar debajo de su país como un peaje una especie de peaje pero ya habían organizado otro gasoducto que iba directo de Rusia a Alemania y ahí no le tenían que pagar a nadie menos a Ucrania y ahí fue cuando surge el problema de la guerra o sea más claro échale agua ¿no? o sea porque evidentemente fue para evitar que Rusia le siguiera vendiendo gas ahora a mí me parece que Europa está perdiendo económicamente y perdiendo como potencia Europa era una potencia la Unión Europea se creó para hacer muy inteligentemente unir a todos los países de Europa hacer una potencia y enfrentarse a Estados Unidos a Rusia y a China y ahora al perjudicarse está haciendo una potencia menos porque acá lo que se trata es que una potencia le gane a la otra cada guerra fue lo mismo la primera la segunda esto si podemos considerarlo tercera cada guerra es para eso para ver qué potencia queda más arriba y derriba la otra que se queda pagando los derechos de deuda y toda destrozada como pasó con Alemania y bueno y eso es lo que está pasando ahora no es ni más ni menos que un problema que no nos corresponde fue un error pues de los líderes europeos sumarse a las políticas de Washington total la política de Estados Unidos internacionales espantosa estás conmigo estás contra mí esa es la política de Estados Unidos y para ganancia de ellos nada más entonces el seguidismo este es incomprensible a menos que haya otros intereses ocultos personales de algunos dirigentes que les convenga apoyar a los Estados Unidos no sé eso ya no lo sé desde hace dos días el canciller alemán está haciendo una gira por Sudamérica estuvo con el presidente de Argentina con el presidente de Chile tratando de convencerlos de que entren en la guerra de manera indirecta enviando armamento por supuesto Alberto Fernández le dijo que eso no va a ser Argentina y Chile tampoco es este un varapalo muy duro para la posición alemana y también la norteamericana sin embargo la verdadera batalla no es contra Rusia sino contra China entre Estados Unidos porque es un enemigo comercial poderosísimo y ahora también tecnológico ¿cómo ve la influencia de China ya no solo en Europa sino en el mundo Ana? China lo piensa que tiene una manera de integración económica o de hacer dependencia económica diferente a la que tiene los Estados Unidos y a la que nosotros estamos acostumbrados entonces yo me acuerdo que en Uruguay había un chiste que decía americano pelea luso pelea chinito clese calladitos ellos van creciendo si tú ves el mapa de las relaciones económicas de China 10 o 15 años para atrás a hoy con África y con América Latina es impresionante han crecido en todos en los dos continentes calladitos y también en Europa pero digo sobre todo en África y en América Latina ha crecido en cualquier momento dependemos todos de ellos eso es es así ellos no invaden militarmente como hace Estados Unidos para después explotar sino que van despacito hay un puente y bueno dan el precio más bajo para hacer el puente y tenés que morir con ellos y que lo hagan ellos y ahí van empezando a pedirte préstamos para esto para lo otro y se van metiendo de a poquito en las sociedades en las sociedades africanas y americanas pero bueno muy bien hay una cosa importante que nos dijiste hoy América Latina después de la última reunión de la CELAC en Buenos Aires hay un discurso del presidente de Colombia Gustavo Petro Gustavo Petro muy interesante que los recomiendo para que lo escuchen entero porque no tiene desperdicios donde él demuestra a toda la gente a los de derecha a los de izquierda del continente que si nos unimos todos y nos enfrentamos a los demás a las demás potencias podemos hablar en los mismos términos pero solo unidos porque tenemos materia prima suficiente tenemos gente suficiente tenemos trabajadores suficientes como para que el continente manteniéndose unido pueda negociar de igual a igual con los demás eso es muy importante si no somos cortitos de mente en América Latina si nos dejamos de pavadas que izquierda derecha que nos unimos como países como continente que somos como hermanos que somos porque somos somos una nación acá en Cataluña no entienden cuando nosotros decimos que los latinos somos una nación Cataluña es una nación en España que hay cuatro yo cuando iba a la escuela me enseñaban España es la diferencia entre estado y nación un estado España es un estado que tiene cuatro naciones dentro pues América Latina es una nación que tiene 22 estados y es tal cual yo no me siento diferente a mis hermanos latinos entonces eso es lo que tenemos que hacer reivindicar como fuerza unirnos incluso acá en Cataluña también y en España unirnos los inmigrantes latinos porque tenemos somos una nación para demostrar que somos fuertes y que somos la mayoría sobre la situación en Perú bueno creo que nada tengo que enseñarles a los peruanos pero lo que pienso de esta situación es que bueno primeramente lo que hicieron los congresistas fue dar un golpe de estado porque están apoyados en el ejército sacaron al presidente constitucionalista que había sido elegido por la gente y todo eso qué casualidad que es justo para gobernar durante el momento en que se tienen que renovar los contratos ley es decir todo lo que las grandes mineras quieren que es seguir saqueando al Perú y dejando en el hambre a todo el resto de la población o en la miseria o con situaciones de contaminación que que provocan grandes enfermedades ¿no? eso es lo que está pasando y y una vez que renueven esto recién cambiarán el problema es que la gente ya que ya no tiene más nada que perder salvo su dignidad han salido a la calle están rodeando lima y están exigiendo que caiga que renuncie el congreso que el congreso no va a renunciar pero va a tener que hacerlo si tiene el apoyo internacional aquí llamamos a todos los países que apoyen al pueblo peruano y que saquen este gobierno que no es representativo de la gente y que se hagan elecciones ya y una una constitución acorde a la verdadera democracia porque la que está es una apuesta por la dictadura en donde suceden cosas como esto de los de los contratos ley que lo hacen unos pocos en en detrimento de la gran ciudadanía o sea que bueno le dan apoyo total al pueblo peruano y y seguir en la lucha y bueno y esto está difícil esperemos que no haya más muertes que se resuelva de una manera más de correlación de fuerzas digamos pero la correlación de fuerzas está está dada la mayoría del pueblo no quiere saber nada no reconoce ni a la presidenta que le llaman ahora Dina Balearte porque está baleando a todo el mundo ni a los que la apoyan la que la mantienen ahí como un títere que más bien es un títere pero la diferencia está ahí la correlación de fuerzas la mayoría de la gente no la representa no lo representa y bueno y de una vez por todas tiene que venir la democracia plena en Perú y la paz y de una vez por todas CC por Antarctica Films Argentina